bienvenidos un día más a despertar con dios este 21 de agosto celebramos a san pio décimo el enlace al vídeo que ya he publicado te lo dejo en la descripción de este vídeo y hoy también celebramos a santa juana francisca de chantal a continuación te comparto algunos detalles sobre su vida el padre de santa juana de chantal era benigno fremot el presidente del parlamento de borgoña había quedado viudo cuando sus hijos eran todavía pequeños pero no reparó ningún esfuerzo para educarlos en la práctica de la virtud y prepararlos para la vida juana que recibió en la confirmación el nombre de francisca fue la que mejor supo aprovechar esa magnífica educación cuando la joven tenía 20 años su padre que la amaba tiernamente la concedió en matrimonio al varón de chantal cristóbal de rabutin el varón tenía 27 años y descendía de la beata un belina cuya fiesta se celebra también este día el matrimonio tuvo lugar en dijon y juana francisca partió con su marido a burbili el primer cuidado de la varonesa fue establecer el orden en su casa los tres primeros hijos del matrimonio murieron poco después de nacer pero los jóvenes esposos tuvieron después un niño y tres niñas que vivieron en 1601 el varón de chantal salió de cacería con un amigo quien accidentalmente lo hirió en la parte superior del muslo sobrevivió nueve días durante los cuales sufrió un verdadero martirio a manos de un cirujano muy torpe y recibió los últimos sacramentos con ejemplar resignación la santa quedó viuda a los 28 años durante cuatro meses estuvo hundida en el más profundo dolor hasta que una carta de su padre le recordó sus obligaciones para con sus hijos en 1604 san francisco de sales fue a predicar la cuaresma dijon y juana se trasladó ahí con su suegro para oír al famoso predicador san francisco cenaba frecuentemente en casa del padre de juana francisca y ahí se ganó poco a poco la confianza de ésta después de vencer sus escrúpulos sobre su voto indiscreto la santa consiguió que francisco de sales aceptara dirigirla consagrada la mayor parte de su tiempo a sus hijos visitaba los enfermos pobres de los alrededores y pasaba en velas noches enteras junto a los agonizantes san francisco de sales no permitía que su dirigida olvidara que estaba todavía en el mundo que tenía un padre anciano y sobre todo que era madre san francisco después de algún tiempo de consultar el asunto con dios le habló en 1607 de su proyecto de fundar la nueva congregación de la visitación santa juana acogió gozosamente el proyecto antes de abandonar el mundo juana francisca casó a su hija mayor con el varón de thorenz hermano de san francisco de sales y se llevó consigo al convento a sus dos hijas menores la primera murió al poco tiempo y la segunda se casó más tarde celso benigno el hijo mayor quedó al cuidado de su abuelo y de varios tutores la santa inauguró el nuevo convento el domingo de la santísima trinidad de 1610 en 1622 murió san francisco de sales fue sepultado en el convento de la visitación de anesi en 1627 murió celso benigno en la isla de re durante las batallas contra los ingleses y los hugonotes en 1641 juana francisca fue a francia para ver a madame de montmorency en una misión de caridad ese fue su último viaje al regreso cayó enfermo en el convento de mullins donde murió el 13 de diciembre de 1841 a los 69 años de edad su cuerpo fue trasladado a anesi y sepultado cerca del de san francisco de sales su canonización tuvo lugar en 1767 muchas gracias por formar parte de este canal un día más no te pierdas los vídeos que se publican diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja y algunos datos de interés sobre la iglesia católica así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdame compartiendo mis vídeos con familiares y amigos esto fue despertar con dios gracias 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 Gracias.